... ...que no es conveniente considerar, condicionar el funcionamiento y financiamiento de los medios comunitarios a un registro a la vicepresidencia de la República. Postulamos que la ley establezca medidas efectivas para que todas las comunidades y entidades sin fines de lucro y no solamente las del poder popular, ejerzan su derecho a fundar medios comunitarios de servicio público y en ese sentido debe evitarse límites injustificados y preestablecidos. La nueva ley debe eliminar definitivamente la discrecionalidad que la ley orgánica de telecomunicaciones confiere al Estado para asignar las frecuencias y debe establecer concursos abiertos, transparentes y públicos. Hablando de esto, antes de que empecemos con el debate, usted den respuesta a esta movida política, yo quiero aclararle algo al diputado Pilieri. Bueno, diputado, poder popular son todos, somos todos, pueblo. Cuando usted dice que se le dé cabida a las comunidades, no solamente al poder popular, diputado, escuchen muy bien lo que dijo, poder popular somos todos, esa diferencia. Ahora, compañero, para que usted den respuesta a esto. No, sí, de verdad, da risa este diputado. Primero porque ellos están llamando inclusive que se haga concurso al espectro radioeléctrico. Antes se hacía concurso para que todo el pueblo, todo el poder popular o toda la gente participara en esto. No, no sé. Lo otro, como respuesta, nosotros, los medios comunitarios, alternativos, somos una herramienta política revolucionaria, contestataria y no vamos a dejar de ser. Sí, fíjate, nosotros tomamos la elaboración de esta ley como una cuestión bastante seria, ¿no? A pesar de, a pesar de, con mucha alegría, pero bastante seria. Pero con este señor no sabe si reírse, si, 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 si una madre de gallo que él plantea allí, ¿no? En todo caso, mira, si la postura de ese señor es esa, nos contenta bastante. Nos contenta bastante porque sabemos que estamos elaborando una ley para quebrarle el espinazo al monopolio comercial alienante que ha mantenido para sí el uso de un espectro que es público, no es privado, señor diputado. Esto es público. Y como público tenemos que administrarlo todo el pueblo, en este caso, las comunidades organizadas que están viviendo los medios. están viviendo por la encabeza. Gracias.